Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, soy Jesús, un entrenador Pokémon y en esta ocasión hablaremos de Kamen Rider Game La verdad si pudiera describir a Kamen Rider Game en una sola palabra sería pretencioso La verdad es una serie buena, no voy a considerarla la maravilla como todo el mundo dice, pero es una serie buena Aunque si cae en este error de que es muy pretenciosa, ya que se cree profunda O bueno, la gente mayormente cree que esta serie es muy profunda por tocar temas bíblicos y la corrupción del ser humano y todo eso Cuando en realidad es una serie estándar de Kamen Rider, porque aquí mezclamos bailes con Digimon Si, así es el inicio de Kamen Rider Game Cuando lo ves por primera vez, los primeros capítulos te pueden sacar de onda Ya que en esta ciudad donde habita Kamen Rider Game, este Kouta, el protagonista Hay unos grupos de bailes que se enfrentan con sus candaditos sacando monstruos Así de bizarros suena la historia Más adelante la historia llega a tener un poquito de desarrollo La verdad me gustó ese kill inesperado que dio cuando se descubrió el origen del Sengoku Driver del protagonista Cuando se muestra que ocurrió antes de que encontrara el Driver, este Kouta Los trajes son buenos, son interesantes, la verdad, están chinos, me gusta el concepto de frutas Se ven perrones, la verdad me gusta eso En lo personal me gusta más la segunda forma de Game que su forma final Me encanta todo ese tipo de armadura, tipo japonés, de samurai Con su pistola como tipo DJ, me encanta el diseño Y aparte porque su debut fue increíble, la verdad, las cosas como son La historia como digo es pretenciosa, pero si es interesante, me gustó mucho la verdad La música de Kamen Rider Game, me encanta también Ese tipo de música como occidental, como de guerra Como con coros y gritos de fondo, me gustó El concepto de que va a ocurrir una gran pelea Fue desperdiciado, porque inician con un intro muy chingón sobre una pelea Una guerra rider, pero no como las de Ryuki, esa cosa no Una guerra rider entre dos Kamen Riders como tal Que tienen a sus lados monstruos, eso me gustó muchísimo Tristemente se desperdició Pero al final aún así fue aceptable, la verdad Los protagonistas de esta historia me gustan Excepto este Kaito, este wey la verdad es que es muy Muy fastidioso, porque el wey trata de mostrarse como edgy Como que, ja ja ja, la sobrevivencia del más fuerte, si Soy muy fuerte y la fregada Los que no sean fuertes no sobreviven Y esa cosa es castrante, la verdad es muy castrante Michi, este wey Es un personaje que llega a tener un gran desarrollo la verdad Aunque también repito, es un desarrollo muy pretencioso Este wey tipo francés que tiene una pastelería Me gustó también, me cayó bien Aunque tampoco es como que, ay que entretenido Pero si es como el, como el personaje cómico Y la verdad me gusta eso, porque es un personaje cómico Que está establecido, bueno establecido desde el inicio Que es un personaje cómico Los temas de la serie, o sea las canciones Están buenas también Me gustó mucho el intro Me gustó mucho las canciones que hay como Rambos Calation, me gustó ese tema El tema de la película también está chido Me gustó mucho el soundtrack en general de la serie Tanto las canciones como la música de fondo Algo que no me gusta es que esta serie tiene muchos Raiders De los cuales la mayoría no se ocupan Digamos que se muestran al inicio Y después dejan de tener relevancia Unos si, otros no Eso es como que también me molestó Porque fue el mismo error que cometió Kamen Rider Ryuki A continuación voy a mencionar algo que me molestó de la serie Si, algo que me molestó Para que se sorprendan Así que a continuación voy a mencionar un spoiler grande Si no quieren escuchar este spoiler Adelanten al minuto que voy a poner a continuación Lo único malo de este wey Kota Es que todos los poderes se los dieron de la manita Así de ten amigo Aquí está el poder Ten este power up, ten Y es que el wey que le da los poderes En realidad Como esta serie se cree muy pretenciosa Por ser la pinche biblia Pues, que crees Yo, el que te ha dado todos estos poderes Soy La serpiente del Edén Y bueno No hablo de los poderes básicos No sé como los sencillos Como otras frutas Sino que hablo de poderes importantes Kachidoki Arms La forma final O sea, wey No mames ¿Sabes en qué? Voy a hablar más de spoilers Lo siento Me voy a expander Porque hay varias cosas también que me molestaron Oh ¿Qué crees? Estás en un capítulo Donde ocurre un enfrentamiento muy importante Pues te jodes Aquí te metemos publicidad De nuestra película de verano Sí Con fútbol Nunca mencionamos el pinche fútbol En toda la serie Pero aquí está la película Con temática de fútbol Porque justamente es el mundial Ah Y recuerdan que los Escandados invocan monstruos Pues ¿Qué creen? Todo el plan de la organización malvada Sí Respetamos nuestros más antiguos clichés De Kamen Rider Que los jóvenes siempre van a ser El condejillo de indias De una organización malvada El wey que vendía Pinches candados Como No sé Como droga El wey al final Termina siendo Irrelevante para la serie ¿Y saben por qué? Porque ocurre algo con él Que obviamente Ay Dios mío No sé cómo decirlo Porque Sí ya Creo que ya entiendo Por qué la gente odia Gaim Por las otras personas Que creen Que ver Gaim Es un Te hace ser maduro Y muestra cosas muy violentas Y Oh Qué muerte tan drástica O Qué tan Tan visceral Ah Y recuerdan que mencioné Que los personajes bailaban Pues ¿Qué creen? A mí que me gusta Esa temática del baile La tiran a la fregada Porque después de Unas De unos cuantos capítulos Dejan eso para Ya Hacerlo algo irrelevante Y el protagonista Me cae bien Pero sufre del Síndrome de Cibia New Universe Que es Ay Seamos amigos No importa Que me quieras matar Seamos amigos No No hay que pelear No peleemos ¿Y saben por qué Se justifica eso? La obvivencia De otro spoiler Es que este wey Se convierte En Jesucristo No estoy vermeando El wey Se vuelve Omnipotente Y lo peor de todo Es que Llegan tanto poder Pero el personaje No cambió Que digamos mucho Unos leves Cambiecitos Pero después Es como si no hubiera Pasado nada Otros protagonistas Dicen Ay wey No pues sí Esto ocurrió Voy a madurar Voy a cambiar un poco Pero este wey No Se queda con solo La idea de que No Yo tengo mis ideales Y los voy a mantener Firmes Creo que yo entiendo El punto De por qué la gente Dice que Game es pretenciosa Y tiene muchas cosas Por las que odiarla De verdad No la odio Game Pero sí hay muchos fallos Y que acabo de mencionar Y que acabo de notar Cuando los mencioné Pero bueno Pasemos a lo divertido O positivo Algo que me gustó mucho Son los cinturones Están chidos Los objetos Coleccionables Están interesantes Me gusta ese concepto De frutas O sea Wey Son frutas Me gustó eso A fin de cuentas Me gustó el driver Que es como para hacer soda También está chido Ese driver me gustó mucho Me gustó mucho El lockstep El lockstep De Kamen Rider Ichigo Hasta la temporada Actual Me gustó ese lockstep Junto con el lockstep De la era Showa Ya que aquí hubo una película Crossover Con este Ichigo Y este Kamen Rider Game Que fue la película Generación Showa Versus Generación G6 Es una entretenida La verdad Aunque como es costumbre Estas películas Tienen a tener Muchos Fallos O huecos Y contradicciones Con otras series anteriores Pero bueno Es como No sé Es mucha exigencia Que tenga consistencias Ya que Si hacen eso Pues obviamente Va a haber Este Muchos spoilers De otras series Pero bueno Bueno Me desplayo La película Crossover con Ichigo Estuvo interesante La que no me gustó Para nada Fue la película Con Drive La verdad La sentí muy aburrida Y que creen Esa película Muestra Un enemigo de Drive Pero que creen Si quieres ser más De ese enemigo Tienes que verte Más Bicinemas De Kamen Rider Drive Bueno Ya llegará el momento Cuando hable con Kamen Rider Drive Porque Kamen Rider Drive Es una muy buena serie Voy a admitirlo Pero Me estoy adelantando Las peleas Están interesantes Están chidas Como dije Aunque cae En el problema De que Gana El que el guión quiera O sea Tengas el power loop Que tengas Excepto con La forma final de game Porque esa es Son muy potente Pero bueno Sigamos con otras formas Este Gana el que quiera Así que es como quiera el guión La comedia Está graciosa Lo siento Para mí me causa risa Sé que es un humor Muy tonto Y muy estúpido Pero bueno Ahí está el libro De algo japonés O El sonido De unas trompetas O no sé El wey Que es francés El wey Que es un estereotipo Solo y directo La película La película con Kamen Rider Wizard Estuvo interesante Me gustoso Que se dividía En dos partes Creo que fue La penúltima película Que hizo eso No recuerdo mal Y que se dividía En dos partes En el crossover Este Es muy interesante Ya que En una parte Muestran la historia De una continuación De la final De Kamen Rider Wizard Y en la otra parte Continúa con Una película Ya completa De este game Metiendo a Wizard Estuvo interesante La verdad Me gustó Y me enredó Para concluir Kamen Rider Game Es una buena serie No la voy a considerar El santo grial Pero es Muy buena La verdad Es entretenida Tiene Varios errores Que no voy a negar Pero Hay cosas que la rescatan Tanto sus drivers Como su música Este Como cierta parte De la historia No voy a creerme Que es super Edgy Por haber visto Kamen Rider Game O voy a considerarla Algo Este Muy Profundo Ya que Realmente Es una serie De Kamen Rider Estándar No es así Como que Lo mejor Del mundo Pero repito Es algo estándar Si gustara ver Kamen Rider Game Se la recomendaría La verdad También para introducir A alguien Pero bueno Esa es mi opinión Seguiste un entrada Pokémon Fue en Pokémon Beato Kusatsu Chaito Chaito Chaito